Una vez más, es importante para mí, con tantos puntos de vista, sobre la contracepción, y lamentablemente no sólo fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia. ¿Qué es claramente lo que enseña la Iglesia Católica sobre el tema de la contracepción? Sí, resumiendo en pocas palabras, el punto de vista de la Iglesia es que cada acto conyugal debe estar abierto a la vida, es decir, sin quebranto específico de este propósito, el propósito primordial del acto del matrimonio, por medio de contracepción o esterilización, más o menos es lo que pienso yo, contracepción o esterilización. Y ofrecimos, ¿sabe?, una vista sucinta, animando a la audiencia, si quieren buscar una perspectiva más profunda sobre esto, desde luego la magnífica encíclica sobre la vida humana, Humanae Vitae, o desde luego Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante que estemos abiertos a la vida? Cierto. Permítame mencionar cinco puntos claves, y son puntos que realmente me impresionaron cuando hice los estudios en el seminario. Ahora son más profundos, y desde luego, al leer los documentos católicos, veo que tienen una forma muy bella. En aquel momento, como protestante, las Escrituras eran la única autoridad que yo reconocía, y aún eso fue bastante para convencerme acerca de la contracepción. Bueno, el primer punto es la Trinidad. La Trinidad es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. ¿Cómo distinguirlos? Todos son Dios verdadero, todos son omnipotentes, omniscientes, etc. Podemos distinguirlos por sus relaciones. El Padre engendra al Hijo desde la eternidad, y el Hijo vuelve a adentrarse en el Padre, y el lazo entre los dos constituye el Espíritu Santo. Y la tercera persona, no simplemente el Espíritu Santo de ellos, sino el Espíritu Santo. Ellos dieron la existencia a hombre y mujer, y los hicieron a su imagen y semejanza, los bendijeron, y lo primero que les ordenaron fue ser fértiles y multiplicarse. Y como Scott dijo locuentemente, es tan real la unión de dos que se funden en una sola carne, que nueve meses después, hay que ponerle nombre, ¿verdad? La tercera persona, y así hemos sido llamados a imaginar y a reflexionar sobre la Trinidad. Pues, ¿cómo funciona la Trinidad? Se manifiesta en una entrega total. A esto es a lo que hemos sido llamados. Y el acto conyugal es en muchos aspectos la suprema expresión de esto. Por eso tuve que preguntarme, ¿qué es la contracepción? Nos hace reflexionar sobre la entrega de la Trinidad. El segundo aspecto que vi fue el Señorío de Jesucristo. Scott y yo lo tomamos muy en serio en cuanto a que queríamos ser, queríamos que Jesús fuera el Señor de nuestros tiempos, Señor de nuestro dinero, Señor de nuestros talentos. Nunca habíamos preguntado, nunca, nunca lo preguntamos si era necesario que el Señor fuera nuestra fertilidad. Y yo me di cuenta que nosotros ni siquiera habíamos orado por nuestro plan de familia. Tenía realmente derecho a inmiscuirse en este asunto. Si un punto de confianza real, el tercero fue el acto de la reforma de ver cómo ver a los niños en las escrituras. No se puede encontrar un proverbio en las escrituras que diga, bendito el hombre que tiene solo dos, porque así puede costearle la educación universitaria, no está ahí, o la mujer que guarda una distancia de por lo menos cuatro años para no tener que estar poniendo pañales dobles, o la pareja casada por lo menos cinco años antes de tener un hijo. Esta es sabiduría mundana, pero no aparece en las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Si leen los Salmos 127 y 128, los niños son una bendición absoluta. Bendito el hombre que lleva la aljiballena. Si dijéramos al público, hoy, después de misa, todo el que se acerque recibirá un millón de dólares, ¿qué larga sería la línea? Saben, y sin embargo, si le decimos a ese público, los niños son total y absolutamente inapreciables. ¿Quién quiere otro niño para criarlo? Sí. No, gracias. Sabes, nunca dirían, no, ya tengo un millón, gracias, pero no necesito un segundo millón, o ya tengo una casa y no necesito otra. Así que de cualquier modo, lo que era un reto para mí, mi tendencia sería llevar una hoja de débito o de crédito, podemos costear otro hijo, no perjudicará mi carrera o mi educación. Vaya, vaya, en lugar de ver a esta criatura como un alma para cuidar, un alma que existiría por toda la eternidad y que yo solo tendría oportunidad por un número limitado de años, en toda mi vida de servir a Dios en esta forma especial, y por otra parte, es que mi uso de contraceptivo realmente abrazaba y acariciaba la idea de los niños, o la estaba evitando como una enfermedad que no quería contraer. El cuarto es ciertamente la sabiduría de Dios. ¿Sabes? ¿Sabes? Todo este asunto se resume en confiar en Dios. Desde luego, confiamos en Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Cierto. De principio a fin y sin falta de ningún segmento. Y bueno, yo conozco esta parte de mi vida mejor que Dios. No estamos llamados a confiar en Él, en todas estas cosas. Y es difícil, aunque hay que admitirlo, cuando vivimos en una cultura que tiene tantas opiniones distintas, que nos dicen no solo, mmm, que la iglesia puede estar equivocada en esto, sino también en áreas en las que la iglesia ha dicho, y nos ha dado un regalo, el tema de PNF, donde la iglesia ha dicho, este es un aspecto de la vida de ustedes que es lícito usar. Tal vez puede tomar un momento para hablar de PNF. Sí, la iglesia nos trae un equilibrio. La planificación natural de la familia. Sí, este es así. La planificación natural de la familia. Hay un equilibrio que nuestra madre iglesia nos trae en las enseñanzas como humana y vitae, explicando que en primer lugar, reconociendo que hay graves motivos, y pueden caer en varias áreas diferentes, financieras, emocionales, físicas. Hay cierto número de áreas que una pareja puede decidir por la oración lo mejor posible, que no sería prudente tener otro hijo en ese momento, pero no realizar el acto conyugal y luego tratan de dormir. Saben el contenido de lo que sería otro niño. En lugar de esto, por la dignidad de la otra persona y la dignidad del acto conyugal, se abstienen periódicamente. Este es un gran regalo, porque en la época de la Reforma, por ejemplo, algunos dirigentes protestantes que habían venido del catolicismo seguían observando las enseñanzas sobre la apertura a la vida, pero no permitieron en ninguna circunstancia que existiera este equilibrio particular de reconocer que algunas mujeres podían estar teniendo hijos hasta morir, y en algún momento podían decir, no, la abstinencia periódica está bien. Y aún puede bendecir una unión conyugal, porque están funcionando según el plan de Dios. Ahora, lo único curioso es que algunas personas van a decir, oh, hay una forma para que los católicos tengan contracepción, porque podemos usar el PNF. Bueno, no es contracepción, porque la contracepción es realizar el acto conyugal e impedir su propósito, y la planificación natural de la familia o la abstinencia no hacen esto, pero en cierta mentalidad podría usar indebidamente la PNF, de modo que dejan de ser una gracia para ayudarnos en tiempos difíciles, y por el contrario, básicamente... Lo que hace que nos lleva de nuevo al tema, que no es tan solo asunto de contracepción, es volver al problema de formar en nuestra conciencia, de saber lo que la iglesia enseña, en cuanto a la forma responsable de usar nuestros cuerpos, que son los regalos que Dios nos da.